Hablar de Endolima es hablar del tamal Sí, hablar sobre esta tierra y en general de Colombia es hablar del tamal Una palabra que proviene del término tamali, cuyo significado es envuelto Se asegura que su origen es indígena y su envoltura en hojas de plátano es la base del sabor de este platillo tradicional colombiano Los tamales se le echa alberja, arroz, cebolla, color, manteca de cerdo, carne de cerdo y pollo y huevo y se le echa harina de maíz En el espinal Tolima, los tamales de la familia Nicomedes dicen que tiene una de las mejores recetas de la región Heredadas de su madre hace más de medio siglo, en el que no pueden faltar dos secretos fundamentales Lo más importante es el amor que se le pone para hacerlos Y el otro está en su cocción Porque en la leña quedan mejor, quedan más sazonados y todas las noches están en el fogón Y nosotros llegamos hasta aquí, hasta el municipio de El Espinal, en el Tolima En donde estos días, en sus fiestas de San Juan y de San Pedro Se está celebrando el Día Mundial del Tamal Aprovechamos para preguntarle a sus habitantes ¿Por qué este plato típico se hizo tan famoso casi que a nivel mundial? Que tiene el tamal mucho amor Y es de los más preferidos y apetecidos en cualquier mesa en la nación Un plato en el que en este municipio cada 24 de junio se le rinde un homenaje Se oficializó en el departamento del Tolima como el Día del Tamal Es tan importante este alimento y más en los espinalunos que hacemos una fiesta Porque allí mínimo cada ocho días se come tamal Aquí en nuestro espinal, sagradamente los sábados, tamal Espinaluno que se respete, tamal Sea tolimense, santandereano, paisa o bogotano Colombiano que se respete, come tamal En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV